Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al área de investigación de Tres Cantos, han detenido a los siete integrantes de un grupo organizado especializado en robos en viviendas en construcción, sustrayendo principalmente las calderas, vitrocerámicas, radiadores y otros elementos de nueva instalación de las viviendas. Asimismo, los investigadores han logrado detener en mejorada del campo al receptador, según informa la Comandancia de la Guardia Civil. La investigación, enmarcada dentro de los operativos específicos de la Guardia Civil para la prevención de la delincuencia, tuvo su origen en un control que permitió identificar a los ocupantes de un vehículo que se encontraba merodeando por una zona de viviendas en construcción de la localidad. A partir de ese momento, los agentes lograron descubrir que los investigados contaban con numerosos antecedentes por robo con fuerza en viviendas, por lo que se intensificó la vigilancia, que poco después llevaba a localizar el automóvil y sorprender Infraganti a siete personas que se encontraban desvarejando una promoción de viviendas que estaba a punto de ser entregada, recuperándose efectos que superaban los 100.000 euros. Los detenidos son nueve ciudadanos de origen rumano, ocho varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 26 y los 41 años, y con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, los cuales tenían fijada su residencia en Coslada, Torrejón de Ardoz, Guadalix de la Sierra y Valdemoro. Los agentes descubrieron que el grupo desmantelado contaba con una nave alquilada en Barjas, donde almacenaban los efectos sustraídos antes de dar resalida en una empresa de mejorada del campo dedicada a la recuperación de metales, cuyo propietario también ha resultado detenido por receptación. Hasta el momento se han esclarecido 27 robos con fuerza perpetrados en Guadalajara, Pamplona, Teruel, Albacete, Arroyo Molinos, Móstoles, Pozelo de Alarcón, Majadahonda, Colmenar Viejo y Trascantos.